Bueno, bienvenidos a Para que sepas, en este lunes, ya con todos ustedes y con toda la información. Javier. ¿Cómo te va, Mariano? Bueno, segundo para las seis de la tarde, una jornada que arranca en esta semana también, con muchísima información y obviamente mucha preocupación también. La preocupación del bolsillo, porque estamos mostrándote los trenes, estamos mostrándote colectivos, porque se vienen nuevos aumentos, otra vez colectivos, otra vez el tren. Imagínate el boleto del colectivo a 407, 408 pesos. Exactamente. Brutal. Y el tren también, que va a tener un aumento también proporcional, no se va a apartar de los 100 y algo, pero va a estar muy cercano a los 200 pesos, ¿de acuerdo? A la estimación que hay en las últimas horas. A ver, acá dijimos que las empresas no pueden sin el subsidio del Estado. El Estado te dice no hay plata. ¿Es esta la manera de salir del conflicto? ¿A aumentarle a los choferes, pero a costa de que la gente pague un boleto más caro? Exactamente. Bueno, de eso vamos a estar hablando en minutos, nada más. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Veníamos hablando del tema de la región centro. Entre otras cosas. Yo sé, Córdoba, Santa Fe. Pero vos sos cordobés, no sos santafesino. Bueno, yo soy cordobés. Bueno, depende de quién venga, ¿es santafesino o cordobés? O cordobés. Claro, porque hace así pasa a Santa Fe. Claro, acá, el límite. Está la vicegobernadora de Santa Fe con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida, ¿eh? Muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, un viaje hasta la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, hay que estar, ¿no? Sí, hay que estar. Más con lo que se viene ahora. Es importante siempre, bueno, nosotros tenemos mucha agenda en la Ciudad de Buenos Aires y además la provincia tiene una representación en la ciudad y que tratamos también de ocupar ese espacio y hacer gestiones difíciles siempre, pero tratar de hacer gestiones y vincularnos, ¿no? Que es muy importante. ¿Pujaro asume esta región centro ahora? Rogelio Frigerio le entrega la banda, digamos, de la región centro. ¿Qué es un bloque? Bueno, es un acuerdo que hay entre tres provincias, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que viene funcionando hace muchos años, impulsada por gobernadores de hace muchos años en la provincia de Santa Fe, donde lo que buscó la región centro en su momento fue decirle al país, bueno, acá estamos las provincias productivas. Claro. Y siendo que las tres provincias un poco sentimos que esa impronta puede reforzarse mucho más, ¿no? Y ponerle otra cara también a la región centro, de que no sea solo un nombre de que existe la región centro, sino que podamos gestionar juntos, que podamos salir al mundo juntos. El mundo necesita alimentos, yo los he escuchado hablar de la guerra y de las implicancias de una guerra, y la sostenibilidad alimentaria es un desafío para el mundo. Y nosotras, las tres provincias juntas, producimos el 84% de los alimentos de la Argentina. Producimos casi la mayoría del trigo que se realiza en el país. Entonces, lo cierto es que para nosotros es muy importante esta región y la posibilidad de articular y mostrarle al mundo quiénes somos. ¿Y es una manera también de autoprotegerse contra o con un gobierno que recién arranca y con medidas que han traído algún tipo de rispidez para con las provincias? Sí, o demostrar más federalismo, ¿no? Y de la importancia que tiene el federalismo y de cómo el federalismo se puede organizar en nuestro país en pos de ser más productivos. Porque la región centro lo que busca es atraer inversiones. Yo digo, si mi ley fue a ver a Elon Musk y Tesla quiere venir, ¿lo invitamos a que venga a instalarla en la región centro? Y nos ponemos de acuerdo y trabajamos y ponemos todo lo que tenemos que poner. Pero yo creo que provincias como las nuestras, donde la mitad de la maquinaria agrícola se hace en Santa Fe y la otra mitad se hace en Córdoba. Por lo tanto, te diría que casi el 90% de la maquinaria agrícola que tiene tecnología está hecha. La industria agrícola está entre Santa Fe y Córdoba. Digo, bueno, nosotros tenemos un know-how, tenemos una capacidad hoy de atraer nuevas inversiones y de trabajar en conjunto. Está bien, pero hay un pueblo de Córdoba que está echando gente de una metalúrgica, que fabrica línea blanca, 200 personas. Ahí mi ley ganó con el 82% de los votos. Digo, se está resintiendo el trabajo de la metalúrgica y la metalmecánica. Digo, ¿cómo separan ustedes, los tres gobernadores, frente a esto? No, nosotros con, primero, desde las provincias, con todo lo que podamos apoyar y acompañar. Pero ya lo saben ustedes, nosotros vamos a hacer una defensa profunda de nuestras provincias y muchas de las cuestiones cuando tienen que ver con la apertura indiscriminada y no realista de lo que necesita o lo que puede hacer la Argentina, tiene que tener una defensa de parte de los gobernadores y también de los legisladores. A mí me parece que este camino de una Argentina integrada al mundo también tiene que ser un camino más quirúrgico, ¿no? Porque yo soy una ciudad chica donde nosotros tenemos una industria que es importante, que es pujante, pero esa industria también requiere de protecciones muchas veces de nuestra Argentina. Yo digo, está bien insertarnos al mundo, pero ojo que los argentinos todavía no estamos en condiciones de abramosnos sin cuidarnos un poco. Yo digo, el mundo no funciona así. Los franceses protegen, digo, todos protegen. No, protegen los nordestas también. Protegen y protegen. Cuando van los chacareros de acá, que son los de Francia, van con los tractores y llenan las rutas. Ahora digo, ustedes tienen una ventaja con el resto, digamos, de ese núcleo. El puerto. Santa Fe tiene el puerto. Digamos, esa es una puerta de entrada, pero también de salida importante para todo ese núcleo. Digo que ustedes lo deben capitalizar, no solamente con el país, sino también con la región, ¿o no? Sí, y creo que es central la posibilidad que tiene mi provincia en este término de... Bueno, Santa Fe, yo lo digo siempre, Santa Fe tiene el puerto. Ahora, en ese puerto, que nosotros hoy tenemos muy desarrollado en lo que es Rosario y Gran Rosario, también tenemos oportunidades en desarrollar el puerto en el norte de la provincia, ¿no? Que es una salida directa al río Paraná y que nos permitiría también Reconquista, Villocampo, dos lugares centrales, tener una entrada también muy directa con el Paraguay. Digo, con un trabajo que desarrollaría mucho el norte y hasta nos conectaría con... Después la región litoral, Chaco, Corrientes, de manera muy importante. Digo, para eso se necesitan inversiones. No es que lo podemos hacer con la plata que hoy tenemos. Porque a lo mejor desarrollar un puerto realmente, un puerto de cero, son 400 millones de dólares. Y por eso tenemos que buscar inversiones extranjeras y tenemos que abrirnos al mundo en esa inversión, ¿no? Y en esa posibilidad. ¿Le van a votar toda la ley ómnibus a los tres gobiernos provinciales? ¿Le van a votar la ley ómnibus al presidente Milley? No puedo hablar por los otros gobernadores, puedo hablar por mi gobernador. ¿Santa fe va a votar? Vamos a votar o estamos en condiciones de decir que vamos a acompañar. Tenemos todavía una discusión con el tema de ganancias. Porque para nosotros, desde lo productivo, ganancias, sigue siendo un piso bajo. Sobre todo si pensás en la industria que puede hacer horas extras y que no le significaría a un trabajador ganas de salir a trabajar si se lo tiene que dejar al Estado. Claro, es verdad. Vicegobernadora, la región centro. ¿Por qué no la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no la Pampa, que son a nivel productivo similares? ¿Hay una cuestión política, cierta afinidad política con el gobernador de Córdoba, por ejemplo? ¿Que no la tienen con el bonaerense? No, no, no. Esto es algo que viene de muchas gestiones anteriores. La consolidación de la región centro es algo que tiene su constitución hace mucho tiempo en las tres provincias. Ahora, ese vínculo que vos bien marcás, para mí es central. Nosotros hoy hablamos de la región centro porque justamente se va a dar el traspaso del mandato, digamos, de la presidencia de una provincia hacia otra. Pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para que esta región centro también tenga vínculos con otras provincias, entre ellas, por ejemplo, con la región litoral que nos parece muy importante, Corrientes, Chaco. ¿Por qué? Porque son provincias que también son límites a nosotras y con las que podemos trabajar muy de lleno en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo productivo. Y sobre todo el tema de las fronteras, ¿no? La región centro también tiene... Nosotros, lo decía bien Mariano, compartimos a lo largo de la provincia una calle, no sé, para... Pero, digo, lo dice un poco el tema, pero es así, ¿no? Algunos lugares de nuestra provincia, entre Córdoba y Santa Fe, hay una calle de por medio y cambia de una ciudad a otra. Bueno, pero esta es la primera vez que hay tres gobiernos provinciales que tienen una idea similar... Afinidad. ...de desarrollo provincial. Afinidad. Porque ahí radica, creo yo, la principal diferencia hoy en día. Hace diez años atrás, ¿qué tenía que ver, por ejemplo, lo que hacía el peronismo santafesino con lo que hacía el socialismo santafesino con lo que hacía el peronismo cordobés o lo que hacía el peronismo en Entre Ríos? O sea, eran tres visiones totalmente diferentes. Ahora, se esta particularidad, como también pasa, por ejemplo, en la región de Cuyo o en la región patagónica, que los mandatarios provinciales comparten una idea en común. Y además, ¿qué tanto va a influir potenciar la región centro con esta idea que se está viendo de pararse frente al gobierno nacional con otro tipo de alianzas? Porque ya lo vimos en el Norte Grande y también ya lo vimos en la región patagónica. Yo creo que eso es algo muy importante, que es que Argentina hable realmente de federalismo y de los problemas que tenemos en común, economías regionales que somos similares. Y que tenemos mismos intereses y que indudablemente vamos por el mismo camino. O sea, yo siento mucha afinidad cuando hablo con un entrerriano que me cruza, cruzo el túnel y estoy en Paraná, digo. Y entonces siento que ahí somos provincias que estamos hermanadas. Hoy con Córdoba estamos avanzando en un acueducto bi-provincial que le va a dar agua de nuestro río a Córdoba en el futuro, que es algo que Córdoba carece y que es una obra que estamos financiando directamente las dos provincias, que no está poniendo un solo peso la nación, sino que lo hacemos... Bueno, de hecho el presidente dijo, no hay plata. No, no, y eso se hace con fondos que fuimos a buscar las dos provincias juntas al mundo internacional. Digo, entonces esto es una cooperación con los países árabes que están poniendo... Porque ellos saben mucho de hidráulica. De llevar agua a uno a... Exactamente, de raíz, de que otros, ¿no? Pero no, la verdad que con nosotros hemos logrado un préstamo que es muy importante, una inversión que es importante, que va a conectar desde el río Coronda a San Francisco, Córdoba, la posibilidad de tener agua. Le hago una pregunta al respecto, perdón, porque me quedé con lo anterior. Usted habría dicho que nosotros no estamos demasiado conformes con el piso, dijo, de ganancias. ¿En cuánto es el valor que ustedes proponen o impulsan? Yo creo que hay que subirlo porque... ¿A cuánto? Bueno, no es que... A ver, la posición nuestra es siempre arriba de los dos, dos 200. Dos millones de doscientos. Sí, tiene que ser alto la cuarta categoría. Pero, perdón, ¿para solteros o para casados? No, a ver, tenemos que empezar en el piso de casados. Con dos hijos tenés que estar mucho más arriba. Porque, si no, lo que te pasa, de nuevo, no es que... A ver, no todo el mundo gana esa plata. Está claro. Y esa es la verdad de nuestra Argentina. Pero también vos sabés que hay sectores donde hay producción que hoy pueden hacer horas extras y salir a trabajar en una época que es productiva alta o de alta productividad y que no lo va a hacer porque no le conviene hacerlo, porque te lo lleva a ganancias. Es decir, Santa Fe impulsa que el piso de ganancias no esté por debajo de los dos millones. Dos millones doscientos. Sí, somos... Por lo pronto hemos puesto siempre reparos en esa cuarta categoría. No es que estamos tan seguros. Creemos que es algo que todavía tiene que seguir dialogando. Yo no te digo, ahí estamos, vamos con eso. Nos parece que a veces en este proceso inflacionario también seguimos castigando al que labura y quiere tener una posibilidad y no le estamos cobrando impuestos a los grandes que tenemos que cobrarle. Y nosotros queremos dar vuelta a esto y decir, bueno, pero ¿por qué en vez de tocar esa cuarta categoría no hacemos otro tipo de impositivo para los sectores que tienen mucho más y que además podrían aportar y que también podrían ser coparticipables? Vamos a hablar del narcotráfico porque ya han corrido varios días donde las fuerzas federales están trabajando allí en Rosario, en otras ciudades de Santa Fe. ¿Cómo está la situación? ¿Hay paz social? ¿Qué nos puede contar? Mirá, primero nada es para celebrar en un proceso muy difícil que nosotros estamos afrontando. Y yo nunca hablaría de paz social en algo que hay que reconvertirlo de cero y que nos va a llevar años de trabajo. Esto no va a ser mágico. ¿De un día para el otro no? No, porque yo digo que a veces uno puede encontrarse con números y estadísticas que nos están diciendo que el camino que tomamos es el correcto. Pero esos números y esas estadísticas se te caen todas cuando hay un playero que lo matan y que estaba trabajando, o un taxista y que no tenía nada que ver con nada. Y por más que vos tengas números que digas, mirá, estamos haciendo todo esto, obviamente que son situaciones que nos duelen mucho y que nos ponen en un lugar a todos de mucha prudencia. Por lo menos es como lo tomamos con Maxi al tema, con Puyaro. Entendemos que este proceso es un proceso que va por el buen camino en términos de las medidas que tomamos, de las acciones que estamos llevando adelante, de los pequeños resultados que vamos teniendo constantemente, pero no son resultados que uno diría, celebremos, aplaudamos y nunca nos vas a escuchar en ese lugar a nosotros. Vinculado a este tema, muchos especialistas internacionales, especialistas en narcotráfico, señalan que Rosario tiene la bendición de un puerto muy eficiente, que al mismo tiempo es una maldición. Es un puerto muy eficiente para sacar toda la producción, no sé, los alimentos para 200, 300 millones de personas, pero es la maldición porque ese puerto tan eficiente también sirve como puerta de salida de la cocaína de Perú y Bolivia por un puerto eficiente hacia Europa. ¿Usted coincide con ese análisis? ¿Ese es el problema de fondo del puerto de Rosario? No sé si es el problema de fondo, si es un problema o si es un lugar que hay que controlar más, más que un problema. Yo creo que es la oportunidad de una ciudad como Rosario, pero indudablemente la nación tiene que tener una mayor política en el lavado de activos y un mayor control de las aduanas y las fronteras. Y la hidrovía tiene que ser controlada. Y creo que ahí hay una gran discusión en relación a cómo controlamos lo que entra y lo que sale del país, cómo sumamos tecnología en esas fronteras, esos puertos, esos aeropuertos de la Argentina, con qué controles entra una persona o sale una persona o se mueve en la radarización aérea una avioneta. La verdad que hoy tenés un montón de temas de los cuales somos carentes los argentinos. Y yo creo que ahí dos cosas, ¿no? Primero, el control de las fronteras y la seguridad de una frontera como nuestro país tiene que ser una política de Estado y una prioridad del Estado Nacional. Pero también, de la mano de eso, dos cuestiones importantes. Una, el lavado de activos y la investigación en términos de la unidad financiera tiene que existir y la nación lo tiene que hacer y es la que tiene los datos. ¿Y debería controlarse más el puerto de Rosario? ¿La nación debería controlar más el puerto de Rosario? Sin dudas, sin dudas que lo tiene que controlar más. ¿Y la hidrovía? Bueno, claro. De hecho, es todo. Pero la aduana es central. Digo, en esto es central. Pero también el lavado de activos. Claro. Si vos vas a comprar un auto mañana, te piden mil papeles. Sí, tal cual. ¿Por qué hay gente que puede comprar propiedades y papeles y no demostrar de dónde sacó la plata? Porque armaron los papeles. Claro. Para que no... Pero ¿y quién controla? Y bueno, ahí está. Y ahí creo que no falla. Falla ese control en la Argentina, ¿no? No lo estamos haciendo bien. En todo el proyecto que tiene Pujaro con usted, digamos, de hacer en la provincia. ¿Alcanza con cuatro años o van a necesitar ocho? No tenemos posibilidad de ocho porque no es la constitución. No nos permite. No, no, no. Porque es por la fórmula. Pero bueno, ¿alcanza con cuatro años o necesitan ocho? Se necesitan veinte y pensamos ganar elecciones tras elecciones con distintos dirigentes, pero que la provincia tenga una salida y con muchos años de trabajo en la misma línea. Una política de Estado. Igual, Javi, los números que tienen en la legislatura provincial fue muy amplio y contundente el triunfo de Pujaro. Si quiere le permite plantear esa discusión que vos dijiste recién, ¿eh? Yo entiendo que no está en la agenda, pero... Lo quiso hacer Lifshitz, ¿no? ¿No quiso reformar la Constitución en su momento? Lifshitz quiso, tenía dificultades con los números en la legislatura. Nosotros entendemos que es un momento que obviamente la agenda requiere de otra tarea, pero sí es cierto que tenemos una legislatura que nos permitiría plantear algún tipo de discusión. No por la, de nuevo, no porque el gobernador quiera quedarse un mandato más. Me parece que esa es una discusión que uno podría hasta obviar. Sí creo que hay discusiones que tienen que ver con los años... Si va bien y los números le dan bien, Javi... Claro, también puede ser un gesto... ¿Quién no lo ha... Bueno, pero gesto, la verdad, que esto es seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Siempre le cuesta a los santafecinos y a los mendocinos cambiar la Constitución para la reelección. Todos los gobernadores prueban un poquito... Y porque, a ver... Y a la gente no le gusta. ¿Qué pasa es que Santa Fe tenía una calidad institucional muy mala con ley de lemas en la década del 80? Pero hoy tenemos boleta única, ¿eh? Bueno, y hoy tiene boleta única. Digo, han avanzado tanto que la verdad que quizás sea un retroceso. No vendría más esa misma cláusula en otras provincias. No, por supuesto, de ley de lemas, ¿sí? No, 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 la de proyección. Claro, la de proyección. A ver, nos quedó para el final la pregunta de los docentes. ¿Cómo van a ser para que los docentes tengan presentismo perfecto? Bueno, hoy el Ministro de Educación con el Ministro de Economía lanzaron asistencia perfecta. Que es un incentivo a aquel docente que cumple todos los días en presencia en el aula. Santa Fe, ustedes saben que tiene un problema muy grande. El 30% de los salarios docentes los pagamos en reemplazos. Hay un problema muy grande en el ausentismo. Nosotros tenemos que poner un incentivo a aquel que cumple y a aquel maestro que quiere ir. Hasta la semana pasada nosotros tuvimos discusiones muy profundas con un gremio que es difícil, que puede entender que acá lo que importa es que el chico esté en el aula y la calidad educativa y la presencia de un docente y la posibilidad de que en lo pedagógico vos tengas la misma maestra o el mismo maestro todos los días, todo el año. Y eso no venía pasando en Santa Fe. Entonces lanzamos este programa que es un incentivo a la asistencia del docente, asistencia perfecta, que es mensual. Un docente del máximo nivel va a estar con 114 mil pesos aproximadamente. ¿De presentismo? No se llama presentismo, de asistencia y aquel que tiene un cargo menor 50 mil y es un reconocimiento también trimestral, por lo tanto en el trimestre estamos hablando de que son casi 500 mil pesos para aquel que, trimestral, para aquel que cumple con su presencia en el aula. Y aquel que tiene una falta es un poco menos, pero la idea es terminar con esto de la famosa cuestión de no voy... Me reemplazan. Me reemplazan. Igual tendría que ser... Por motivos que... Te digo que hay motivos que son razonables y tienen mucha razonabilidad. También es cierto que hemos encontrado en la revisión cosas que son muy difíciles de explicar. Concurrir a trabajar es una obligación. Por supuesto. Y no tendría que tener un mérito aquel que va a trabajar todos los días. Claro, cuando se te hace difícil que con un gremio entienda que tienen que ir a trabajar y que los chicos no pueden ser reales de la discusión del gobierno, hay que buscar alternativas. Es la Argentina. Es la cual. Hasta que el gobierno saque la educación como esencial. Está bien. Te digo. Porque eso sería muy importante para nuestro país. Ahí está. Ese es otro punto. Me quedó lo de los trapitos. Ya sé que es Rosario. El sindicato de trapitos quiere desembargar y tapa de los diarios allí en Rosario. También el sindicato de trapitos... Yo entendí que los sindicatos eran de gente que trabajaba, ¿no? Supongo que sí. ¿Pero ser trapito es un trabajo en la Argentina? No. Está prohibido acá. En realidad está bien. No, no. Pregunto. Digo, que sea un sindicato de algo que es ilegal es un poco raro. Es perfecto. Bueno, en la Argentina hay pocas cosas raras. O muchas. Al revés, me parece que muchas cosas que son raras. Lamentablemente. Tal cual. Bueno. Gracias. Gracias, gobernadora. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Bueno. Bueno, ¿te acordás de aquel video de Menem en Salta? Sí, señor. En el arranque del ciclo electivo. Yo estuve en el colegio ese y hay un... No en la chapa, pero acá estuvo el presidente. Y cada vez que vos vas... Ese es el colegio donde Menem dijo que iba a volar una vía de la tautosfera. Claro, que la industria iba a crecer y que la Argentina iba a participar de los... No me digas que Millet lo imitó. O tiene la misma idea. ¿Qué sé yo? Es la inteligencia artificial. ¿Vos decís? Sí, quizás nosotros somos también de inteligencia artificial en este momento. No lo puedo creer. Y no lo sabemos. No lo puedo creer. A ver. ¿Era Millet o era la inteligencia artificial? Sí, era la inteligencia artificial. Qué complicado va a ser en el futuro distinguir cuándo es uno y cuándo es otro. Por ejemplo, en este momento, ¿somos nosotros o la inteligencia artificial? Bueno, somos nosotros. Inteligencia artificial no da con nosotros. No nos llega. No creo que se llamaría inteligencia en ese caso. No puede a dimensiones de tu cabeza. Ya es vaciado, vaciado. No puede. No puede. Tendría que poner más cabello arriba. No, podría ser algo artificial, pero llamarlo inteligencia. No, tal cual. Un imitador en todo caso. Una inteligencia artificial. Joaquín Molina. No había nacido, Joaquín, cuando Menem dijo eso. No, no, no. No soy tan joven tampoco. No, pero parece... ¿En los 90 estabas cuando...? 94 yo. Y bueno, eso fue arte. Por ahí, eso fue arte. Por ahí, eso fue arte. No había nacido. Yo soy más gracioso. Imagínate lo joven que ese. Claro, porque era cuando Menem tenía el quincho, que fue en la primera época. Tal cual. ¿No? Igual de eso. Bueno. Pero viste que era de Menem con nada. Tal cual. Tal cual. Él lo saca el tema. Bueno, bueno, Joaquín, salgamos de acá. Vamos a hablar un poquitito, a ver, primero, antes que nada, ¿no es cierto? Lo veíamos recién a Milley y demás, ¿no? ¿Qué ven ustedes en este presidente? Disruptivo, que no venía ningún partido atrás, que lo fue formando. ¿Su consultora? ¿Cómo? Su consultora, decís. Sí, 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 claro. Sí, mirá, nosotros en Taquión, recién hacían un comentario de que en el futuro no se va a poder distinguir el tema de la inteligencia artificial. En Taquión estamos todo el tiempo mirando las redes y lo que es el entorno digital. Creo que es la primera vez que veo algo tan bien hecho, digamos. A mí me costó distinguirlo e incluso yo, que estoy todo el tiempo trabajando con eso, me costó un par de segundos darme cuenta de que era un... Lo que estamos viendo es un presidente que mantiene su nivel de apoyo, que en el último tiempo mejoró en imagen, digamos, que me parece que salió un poco de ese conflicto uno a uno que venía teniendo y esa lógica de todo el tiempo estar eligiendo un adversario me parece que aflojó un poco en ese sentido y que también los números de la economía lo están ayudando, digamos, ¿no? Si bien estamos viendo la recesión y estamos empezando a ver incluso cifras de desempleo que complican, me parece que el mandato electoral tuvo que ver con la baja de la inflación y de alguna manera que esos números vayan hacia abajo lo van ayudando también en términos de imagen. ¿Vos creés que empezó a aflojar el tema de, de alguna manera, generar rispideces a través de las redes? No, no diría que... Me parece que empezó tal vez a direccionar lo diferente, ahora está mucho con el tema del periodismo. Bueno, le dio a la Nata en estas últimas horas, ¿no? Sí, 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 por eso. La Nata le va a iniciar una causa porque al menos... Tal vez sea que nos vamos acostumbrando todos al estilo de mi vida. Eso lo va a decir. Me parece que hay algo también del impacto, ¿no? Digamos, los primeros meses tal vez es la sorpresa y la invitación y la novedad de que esté todo el tiempo confrontando y de alguna manera me parece que la ciudadanía se acostumbra al estilo del presidente. A ver, ¿y está bien? A ver, ¿cómo lo analizan ustedes políticamente que un presidente, en este caso Milay, se pelee en tan corto tiempo con el periodismo? No estoy haciendo la defensa del periodismo, estoy preguntando a ver qué opinan. Me parece que tiene que ver con, digamos, con el estilo que él viene teniendo incluso desde la campaña y esta idea de confrontar con todos los actores sociales, con la política, con los empresarios, también con el periodismo. Me parece que entra todo dentro del concepto de casta que él sostiene. Entonces que no hay tanta diferencia, digamos. Me parece que para él es un poco indistinto. Todas estas instituciones sociales las van metiendo en la misma bolsa y va confrontando según el momento y según lo que esté en la agenda. Joaquín, si hubiera elecciones ahora, ¿qué pasaría? No lo tenemos medido, la verdad. No me animaría a decir un resultado, pero sí, como decíamos recién, que el gobierno está bien posicionado. ¿El tema es quién es el rival? Claro. El tema es el rival, estamos viendo. Nosotros ahora, la semana que viene, ya estamos corriendo una nueva investigación, pero la última vez que preguntamos en Taquión quién es el líder de la oposición, la principal respuesta fue nadie. Entonces eso también me parece que va marcando, de que al no tener un rival claro, bueno, probablemente ganaría. Perdón, pero esto no es una cuestión que es normal para los gobiernos que recién ingresan y sobre todo en un primer mandato. La luna de miel, sí. No, la cuestión de no tener rivales, porque yo pienso, ¿quién es el rival de Maximiliano Pujaro en la provincia de Santa Fe? Y era Lewandowski. No, no, pero ahora, ¿quién le puede jugar? Eso fue el año pasado. Ahora, ¿quién es el rival de Jorge Macri o quién se puede subir un reino electoral con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires? O si Rosquillo Frigero en Terreno, me parece que es algo que... Pero siempre en los primeros meses, después del inicio de un gobierno, es muy difícil. Por eso le preguntaba si es algo, una cuestión única de mi ley y de este tiempo, o si no es algo que pasa históricamente, o que en los primeros meses de una administración nueva no haya quien pueda rivalizar o con quien se pueda pensar una polarización. Yo creo que es un poco de las dos, porque si nos remontamos al gobierno de Macri, bueno, claramente Cristina seguía siendo la principal oposición. En el gobierno de Alberto Fernández, todavía el PRO y todavía Mauricio Macri, estaba muy esa polarización que me parece que implosionó con el fenómeno Millet. Lo que explotó es la política. La política explotó antes que la sociedad, digamos, con el gobierno de Millet. Entonces me parece que hay un poco de luna de miel y hay un poco del desorden opositor y de que la oposición no está encontrando cuál es el discurso, cuál es el timing, qué salir a decir, a qué oponerse, cuándo. ¿Tiene límite esto? Calculan un límite, digamos, de la paciencia de la gente. ¿Tiene Millet algún talón de Aquiles? Nosotros lo venimos midiendo, lo venimos preguntando. Hay un sector que dice no tener paciencia, coincide bastante con el sector que no lo votó y el sector que lo votó es el que tiende a tener mayor paciencia. Y todavía no sabemos, digamos, se hablaba de que en marzo explotaba, me parece complicado tratar de augurar un límite porque tampoco sabemos qué forma puede tomar y cuál puede ser ese límite. Le decían, te acordás, Semana Santa. Exacto, ahora está todo el tema de las tarifas, que siempre es un tema delicado. Recordemos que el gobierno de Macri fue el tema que más lo complicó. Bueno, hoy contábamos en el arranque del programa que también se viene un aumento fuerte del transporte público. Y de impuestos. No, hay mucha gente, mucha gente trabajadora que depende del transporte público del conurbano bonaerense que votó a mi ley. No, y que no aumentan los salarios. Bueno. En proporción de las necesidades. Eso que sería lo lógico, se contrapone, se contradice con lo que dicen los encuestadores. Porque no es el único que nos viene a decir, mi ley se mantiene alto. Es más, subió. Es difícil de entender en este contexto qué pasa. Ese extraño me parece que tiene que ver también un poco con el vacío del otro lado. Me parece que hay un descontento con mi ley, claramente, del sector que no lo acompañó. Pero el sector que lo acompañó me parece que de alguna manera es como, bueno, fue la última carta, ¿no? Entonces no le vamos a sacar el apoyo tan rápido. Y al no haber tampoco una alternativa o no estar ni siquiera cocinándose una alternativa clara en la oposición, bueno, la ciudadanía no tiene mucho a dónde ir. El tema de la SUBE, perdón, el tema de la SUBE, el gobierno que impulsa la posibilidad de, bueno, de instrumentar un sistema para poder pagar con la tarjeta de débito, con la de crédito, con el teléfono celular, el contactless, como se lo conoce también. ¿Lo han tabulado ustedes? ¿Lo han medido a ver qué resultado hay? Es lo que medimos la semana pasada. El gobierno anunció el lunes 8 la liberación del sistema de pagos del transporte público. No anunció cómo se va a instrumentar, sino anunció más la voluntad de hacerlo. Y nosotros lo habíamos medido justo dos semanas antes, en marzo. Bueno, preguntarle un poco a los argentinos, ¿no? Digamos, preguntarle a la opinión pública qué nivel de satisfacción tienen con el sistema como está hoy, si han tenido alguna vez algún problema con el tema de la SUBE, cómo les gustaría pagar, si les parecería más sencillo poder pagar con el celular. Y lo que vimos es que todo aquello que simplifique la vida del ciudadano tiene un nivel de recepción altísimo. Digamos, 8 de cada 10 nos dijeron, sí, hay que modificar el sistema de pago del transporte. Eso no quiere decir abandonar la SUBE e ir solamente al pago digital, pero sí hay una voluntad grande de poder pagar de manera digital, sea con el celular, sea con la tarjeta de débito o de crédito, como es en otros países. Por ejemplo, en Brasil está todo el tema de pago con el contactless, muy presente en el en el subte de Río de Janeiro. Hay otras experiencias también que están presentes en la región y que me parece que la ciudadanía, todo lo que le simplifique la vida, es bienvenido. ¿Cómo es el contactless? Apoyar la tarjeta. Vos apoyar la tarjeta, en vez de que la pongan en el postnet, se apoya. La tarjeta de crédito, por ejemplo. Las dos versiones están en todos los comercios que a vos te cobran con ese tipo de servicio de plástico, hoy por hoy lo tienen. Es que el contactless es la SUBE. Sí. La SUBE vos no tenés que poner en un lugar, la tenés que apoyar en el sistema y ahí toma a través de... Está registrado igual que las tarjetas de crédito. Sí, me quedé pensando en la frase esa, implosionó primero la política antes que la gente. Sí. ¿Ustedes están en condiciones de medir por dónde puede explotar la gente? Estamos tratando de medirlo. Digamos, ahora la semana que viene, como les decía, tenemos un estudio nuevo. Porque hace el humor social, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a salir a preguntarle un poco a la población, bueno, ¿qué harías? O sea, digamos que le sacás el rechazo al presidente. Bueno, ¿cómo se manifiesta eso? ¿No lo votarías el año que viene? ¿Saldrías a la calle? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, listo, hasta acá llegué, no lo banco más, salgo a la calle o espero el año que viene y voto otra opción. Digamos, los tiempos también son muy difíciles de medir, pero está ese tema en ahí. En la agenda de Milley, en sus prioridades, claramente lo ha demostrado y los que lo conocemos lo sabemos. Todo esto de la comunidad judía, su protagonismo internacional, Elon Musk, para él es muy importante. De hecho, le dedican bastante tiempo, mucha energía, mucho viaje. ¿A la opinión pública le importa esto? ¿No le importa? ¿Le es indiferente? La sensación mía y con lo que tenemos medido es que es una agenda hasta personal del presidente, pareciera, en algunos aspectos. No sé si tiene que ver tanto con la discusión pública de la Argentina, que pasa por esto, por el transporte, por la inflación, por la economía, por el llegar a fin de mes. Entonces, mi sensación es que no sé si es un acierto, obviamente que tiene que ver con una agenda que para él es muy importante y con un alineamiento que para él es muy importante. Después uno puede estar más o menos de acuerdo, pero claramente para el gobierno el posicionamiento internacional es importante. Nunca los temas geopolíticos son lo que está primero en la cabeza de la gente. Eso no quiere decir que no sean importantes, pero mi sensación es que esto de estar tan encima de esos temas, no sé si tiene que ver tanto con las preocupaciones. Yo coincido con él y me parece que a mí me hubiese gustado ver al presidente Milley así sobreactuando, como se bajó rápido del avión ayer, se fue a casa a rozar a todo, preocupado por los precios y preocupado por la vida de la gente. Bueno, de hecho, digo, con reuniones y con un grado de... Pero el gobierno le pidió a algunas empresas que bajaran los precios. Se logró en algunas firmas que los precios no aumenten en tres meses. Pocos lugares. Hay dos cadenas de supermercados que congelaron por tres meses a seis meses los precios. Y se le pidieron un esfuerzo para justamente nivelar. Pero tal vez ahí está la clave de por qué Milley se mantiene, porque es auténtico y te dice la verdad. Y no, pero lo anunció. Y si se hubiera hecho reuniones por los precios, tal vez no se lo veía auténtico. Está bien, pero... Ahora, saltando en el muro de la lamento se lo ve auténtico. No sé. También yo no dudo que sea auténtico. La autenticidad puede ser un valor. Yo no dudo que sea auténtico. Yo lo que digo es que la agenda de la gente que nos está viendo no pasa por Israel y no pasa por Elon Musk. Bueno, pero no deja... Perdón. Pero no pasa por él. No quiero ser defensor del gobierno, más tengo muchas críticas hacia lo que hace Milley. Pero también tengamos en cuenta que la libertad de culto es un derecho constitucional. Después, a él, a uno no le puede gustar la forma en la que se expresa. Pero Milley hace más de... No es que se despertó hoy y dijo, ay, la verdad tengo ganas de tener una... Quiero exacerbar mi creencia en el judaísmo. Lo viene haciendo hace tiempo. Pero Mariano está hablando de otra cosa. Yo no estoy cuestionando su creencia. Claro, Mariano está hablando de las prioridades. Las prioridades a la gente. Yo no estoy hablando de eso. Yo respeto muchísimo y sé que... A ver, lo que significa para nosotros el ataque de Irán lo entiendo perfectamente. Yo lo que digo es que con el énfasis que vi... Yo ayer hice una transmisión de seis horas, ¿no? Donde estábamos esperando el presidente Milley que llegara, a dónde aterriza, en qué lugar es la reunión, en qué momento, quiénes van a estar. Digo, con un nivel de tensión que yo no sé si es realmente la problemática de la gente. Eso no lo viste en la lista de prioridades. Yo la verdad es que digo, el énfasis que le puso a toda esta historia, que me parece bien que le ponga énfasis, porque, como decía Javier, somos un objetivo internacional, nos pesan dos atentados brutales. Digo, que le pongan el mismo énfasis para la guerra de la inflación. La Argentina tiene una guerra interna, que es la inflación. Bueno, de hecho, por ejemplo, el tema de los precios, que es uno de los ítems que ustedes también preguntan a la gente, ha arrasado con el resto de los ítems que es educación, seguridad, ¿no es cierto? Es decir, la gente hoy está más preocupada por el tema económico, otra cosa. Sí, por eso, mi sensación es que, como decimos, en la luna de miel, en los primeros 100 días, todo el mundo está prestandole muchísima atención a lo que hace el gobierno. Después, en un momento, la gente se acostumbra, bueno, el gobierno es este, el presidente es este. No sé si está la opinión pública todo el tiempo detrás de la agenda del presidente. ¿A qué me refiero con esto? Si el presidente baja la inflación, si la economía se estabiliza al ciudadano, si está más con el tema internacional, si viaja a Estados Unidos, si no viaja, no sé si le va a importar tanto. A la gente le preocupa el bolsillo. Por eso mismo, si yo lo acompaña, ahí se puede pasar. Bájame la inflación y después andá a manejar el Tesla. Bájame la inflación y después te subís al Tesla. Está bien, pero... Bueno, es así. Pero él está tratando de bajar la inflación. Si hubiera sobreactuado, ¿qué iba a hacer? Moreno, el presidente. No, pero digo, hay que... Dándole orden a los empresarios. En este mundo de la tecnología, de las redes sociales... Digo, no lo cree, porque él cree por su ideología, por su receta. Él tiene un libro, o varios libros, que tiene una receta. Y él está aplicando la receta. Y él cree claramente que lo mejor que puede hacer por los argentinos es tomar estas medidas porque van a dar un resultado que va a caer la inflación en dos o tres meses. Hay dos cosas, Luis. Y alinearse con el mundo para traer inversión. O nos acostumbramos nosotros a mi ley, o mi ley tiene que bajar y empezar a hacernos entender un montón de cosas que no entendemos. No entendemos es una forma de decir. Sí se entiende. Porque él lo propuso, él dijo, yo soy libertario y demás. La argentina está acostumbrada a otra cosa. Ah, no sé. Lo votaron a mi ley y lo sostienen todavía los argentinos. Está bien, pero vos lo votaste a mi ley. ¿Y mi ley sabía con lo que se iba a encontrar? No. Como todos los presidentes que entran, que te dicen... La verdad, cuando abrimos la puerta y bajamos los cajones, la verdad no encontramos nada. Estaba todo peor de lo que... Exacto, de lo que pensabas. Entonces, el ciudadano también tiene este problema. Claro. Este problema, porque de estar muy mal como estábamos, ahora estamos peor. Bueno, pero la opinión pública sigue sosteniéndolo. Sí, la sensación es que todavía la paciencia está... ¿Cuál es el nivel de apoyo de mi ley? No, no, todavía hay uno de cada dos, digamos, que tiene imagen positiva. 50% de la opinión. ¿Dónde haces la encuesta? ¿Cuál es la frangetaria que opina en la encuesta? Nosotros encuestamos de mayores de 18 en adelante. O sea, es representativa de toda la población. ¿De dónde te parás? Porque una cosa es pararte en Callao y Las Heras, y otra cosa es pararte en Provincias Unidas y Cintura. Pero ponderan bien la representatividad de todo el país. Son sociólogos, saben... Sí, 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 nosotros hacemos encuestas de 2.300, 2.500 casos en todo el país. Que son representativas de todo el país. Sí, 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 obviamente. La última. A ver, ya se lo han preguntado. Lo que ven ustedes, ¿cuál es el plazo que le dan a mi ley para mostrar cosas tangibles? Y yo te estoy hablando, pura y exclusivamente, del bolsillo de la gente. Nosotros tenemos visto que dentro de los seis meses de gobierno, que sería más o menos junio, hasta incluso más. Incluso octubre, noviembre, todavía hay una paciencia. Todavía quedan varios meses, me parece, de paciencia al gobierno. Por lo menos lo que dicen los números. Y a ver, lo que está diciendo hoy la opinión pública. Después, mañana, si puede haber algún problema, digamos, estamos en la Argentina, sabemos que también la opinión pública nos dice una cosa y después hay algo que hace enojar a la población y la situación es otra, ¿no? Pero todavía vemos que el gobierno tiene tiempo, tiene con qué, tiene que administrarlo. Tampoco es un cheque en blanco, ¿no? Perfecto. Joaquín, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Interesante la charla también. Bueno, nos vamos al móvil, a otro móvil, con Mauro Gundín. Mauro, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Hola, Javier, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Contalo, favorito. Bueno, a ver, estación de Merlo estamos, la gente esperando, lógicamente, por ingresar aquí a uno de los tantos colectivos que están pasando por aquí. Vení, maestro. Ya te tomás el colectivo. Aumento de transporte, ¿cómo lo tomás? Sí, no me gusta tanto, ¿viste? Pero bueno, la otra no queda. ¿Cuánto viajas por día? Toda la semana, luna de sábado. Luna de sábado. Maestro, aumento de transporte, aumento de transporte, ¿cómo lo tomás? Igual, era de esperarse. ¿Se puede seguir solventando un aumento? Si tenés laburo seguro, sí. Si tenés laburo seguro, sí. ¿Vos tenés laburo seguro? Sí. Laburo en blanco. ¿Cuánto transporte público tomás por día? Seis por día. Seis por día. ¿Cuánto gastás? Seis por día. Dos mil quinientos por día. Una barbaridad. Seis por día ya. Siempre se viaja igual. Disculpe. ¿Cómo? Siempre se viaja igual acá. Uno quiere llegar a su casa. Maestro, aumento de transporte. ¿Cómo se toma? ¿Cómo se solventa? Bien, no hay que moverse de casa. Hay que cobrar un plan y quedarse en casa. ¿Esa es la solución? Claro. Gastás menos. ¿Cuánto viajas por día? ¿Cuánto transporte público tomás? Tren, colectivo, tren colectivo. Gracias, viejo. Maestro, ¿cuánto transporte público tomás por día? Cuatro. ¿Cuatro para ir y cuatro para volver o cuatro en total? Cuatro en total. Bueno, un poco la gente aquí en Merlo lo que hace, por supuesto, es llegar en tren luego de haber trabajado en microcentro, por ejemplo, donde se dirigió Subteo Colectivo, llega en tren de la línea Sarmiento y de aquí, por ejemplo, se toma esta línea de colectivo para seguir en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Esta es la 503 que hace Merlo, el barrio nuevo, Mariana Costa, y que tiene una de sus cabeceras es justamente aquí en la estación de Merlo. Cada cual. Mirá, lo que se presume, digamos, habría un aumento en mayo. Recuerden que los choferes de colectivo, después del paro que se desarrolló la semana pasada, le pusieron una fecha a tope a las empresas de transporte, ¿no? 25 de abril. Se está analizando la posibilidad de aumentar el transporte de 270, que es el mínimo, llevarlo a 409 pesos, ¿no es cierto? El boleto mínimo de colectivo en el AMBA. Es un numerito. Y el tren de 130 a 197 pesos. Bueno, eso tiene otro color, es un poco menos. Un poco menos. Pero bueno, este es el valor que se estima ahora. Si tenés la sube, porque si no pagás más. No, si no está registrada, por supuesto, pagás más. Si no está registrada, pagás más. Hay que tener en cuenta algo. Los choferes de colectivo están pidiendo mucho más que esto. Y te acordás que nos decía acá, justamente Fusar y entre otros, que el boleto debería estar, si no hay subsidio del gobierno, en 1.198 pesos. Claro. Digo, con ese nivel de boleto, ¿podrán pagar el aumento salarial del 25 de abril? No, no llega. Mira, bueno, pero todo esto es mirando el 25 de abril. Bueno, entonces vamos a tener un boleto más caro. Bueno, o vamos a tener otro paro. Es posible. Muy fuerte o más fuerte. Salvo que haya una promesa de pago, salvo que haya algún arreglo, una gestión. Lo cierto es que la Secretaría de Transporte en estas horas va a recibir a las cámaras nuevamente. Bueno, Mauro, prenético me imagino ahí en esa zona, porque claro, la gente baja del tren y lo primero que quieren este día como hoy es llegar a casa, ¿no? Sí, por supuesto. Pero déjame hacerle una pregunta más a una persona y después te cuento el porqué. Señora, ¿usted sabe cuánto paga el boleto, por ejemplo, del colectivo o del tren, si es que lo toma? Yo pago 320. ¿Corrobora que ese sea el valor? No sé, porque yo tengo mi tarjeta con descuento. ¿Usted la tiene validada? Sí. ¿Cuánto transporte público toma por día? Yo tomo... Tres. Tres para ir a trabajar y tres para volver, o sea, seis en total. Sí. A ver, uno a mi casa, dos... Cuatro. Cuatro, cuatro, bien, bien. Gracias, ¿eh? ¿Sabés por qué le preguntaba esto a la mujer, Javi, Mariano? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabe cuánto paga. Claro. Porque por hacer el mismo trayecto, muchas veces, la sube para ir, le marca, por ejemplo, 250 pesos para volver, 409. Y no saben por qué. Y a veces, viste, vos ponés en el visor y el visor es muy difuso. A veces ni siquiera podés ver cuánto pagaste. Sí, y hay gente que hasta pone la tarjeta sube de manera automática y sigue, ¿no? Es inimiga. Tampoco se detiene a ver cuánto es lo que paga y después recién a lo mejor lo puede ver al otro día o lo puede ver, si se mete en la plataforma digital, de diferentes maneras. Pero esto es algo que la gente comenta en la calle. No sabe cuánto paga un trayecto de colectivo, de tren, de subte, sí, porque hay una tarifa única, por supuesto. Bueno, Mauro, vamos a volver un ratito nada más. Obviamente el tema del transporte otra vez está en la tapa del interés de todos y en especial si se viene un aumento como está previsto. Exactamente. Cuando volvamos de la pausa ya llegó nuestro tributarista para hablar de la Argentina, no de los impuestos. ¿No te molesta pagar impuestos? No matemos al mensajero porque el ITVAC comenta. Supongo, ¿no? Lo propone. Lo propone impuestos. Bueno, él está tratando de idear una baja de impuestos que le pueda servir al presidente Millet, que ha prologado su libro. Para que no se tenga que cortar el brazo. Para que no se tenga que cortar el brazo. Exactamente. ¿Qué dijo eso? ¿Es posible, por ejemplo, bajar un poco el IVA en algunos casos? ¿Cuántos impuestos tenemos en la Argentina entonces, más o menos? Sí, más de 170. Más de 170. Impresionante. Bueno. ¿Es uno de los países con más impuestos o no? El país con más impuestos. El país con... Bueno, por lo menos estamos primero en algo. Primero. Primero en algo. Primero en algo. Comisiones del mundo. Madre mía, madre mía. Bueno, ¿vamos a la pausa? Dale, dale. Dale, ya volvemos. Bueno, volvemos en el último bloque de... Para que sepas, en esta tarde de lluvia 19.39. Está medio nublado todavía. No está lloviendo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora. Se llovió todo. Sí, sí. Hasta hace una hora y pico cayó otro chaparrón más en esta... Lo que cae es otra cosa. Sí. Y afecta a... Sí, lo que cae es la recaudación por la recesión. Sí. Pero en realidad la gente tiene que pagar impuestos porque Argentina tiene una carga impositiva récord en el mundo. Martín Lidbach está con nosotros. Martín escribió un libro que tengo entendido que le hizo el prólogo a mi ley, ¿no? Así fue. Así fue, sí, sí. Bien. ¿Sos como una suerte de gurú de los impuestos de mi ley? No, no diría eso para nada. Para nada. Ni quiero, ¿no? No, en la práctica no se ve eso. No, no, para nada. No, no, para nada. Sí coincidimos, es cierto, en una visión de la época en que Javier todavía no estaba, digamos, en política, donde obviamente una de las cosas que él sostenía, y coincido 100%, es que primero que nada Argentina tiene un sistema tributario, de hecho un régimen tributario para todo su propuesto. No hay un sistema, no hay lógica, ni hay objetivos que se quieren alcanzar, pero el régimen argentino es malísimo y todos pensábamos, o todas las personas liberales pensábamos que había que bajar impuestos de manera, digamos, sustancial. Y que una baja de impuestos, por aplicación de lo que se llama curva de la AFER, implicaría un aumento de la recaudación. Claro. Argentina es uno de los países con, y esto es un concepto importante que la gente entienda, con mayor esfuerzo fiscal. La gente habla, en los medios habla mucho de presión fiscal, y de hecho, si ustedes recuerdan, cuando al gobierno de Cristina le decían, hay muchos impuestos en Argentina, hay 160, 100, Cristina qué repetía, siempre decía lo mismo, la presión fiscal en Argentina es menor que en Brasil, por ejemplo. Y ni hablemos de los países escandinavos, de Alemania, etc. La presión fiscal es el cociente entre lo que recauda un país y el PBI. No refleja un montón de cosas, no refleja el nivel de salario, no refleja la informalidad de la economía, no refleja el tamaño poblacional. Entonces, esto es como tratar de decir si una persona es flaca o es gorda, diciendo el peso, pero no diciendo la altura. Ahora, yo digo, cuando mi ley dijo, no hay plata, primero nos causó, era un poco de desgracia porque verdaderamente la Argentina no tiene plata, nosotros no tenemos plata y llegamos a fin de mes. Ahora, después yo me puse a pensar y ahora viendo usted me acordé de este pensamiento y digo, si no hay plata, ¿de dónde van a sacar plata? De impuestos. Pero mi ley dijo, si tengo que meter un impuesto, me corto el brazo. Y entonces, ¿en dónde estamos? Obviamente yo no puedo hablar por Javier, ni mucho menos. Claramente desde que subió, hubo un par de impuestos que aumentaron, Puerto País, el impuesto a los autos, entre comillas, de lujo. Perdón, ¿ganancia lo quiere llevar este cuarta categoría? Bueno, a ver, el tema con ganancias es que estuvo mal la baja de ganancias durante la campaña. Y antes que me digas algo malo, en crítica esto, yo creo que el sistema, un sistema tributario que funciona debería tener mucha gente pagando poco. Entonces la solución no pasa por eliminar gente que pague y menos ganancias que es un impuesto de los menos dañinos. O sea, los impuestos son malos, es un mal necesario. Para los liberales, cada impuesto es un ataque al patrimonio de las personas. Como en tal carácter hay que atacar lo menos posible. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Vos tenés cuatro tipos de impuestos. Impuesto al patrimonio, impuesto a las transacciones, impuesto a las ganancias, impuesto al consumo. Los primeros dos son los peores. ¿Por qué? Porque generan desincentivos para ahorrar, para invertir, para que el país crezca y demás. Y los últimos dos, de alguna manera, se relacionan con expresiones de capacidad contributiva. Si yo gano plata, algo puedo pagar, discutimos después cuánto. Y si yo gasto plata, algo puedo pagar, también después discutimos tanto. La realidad es que los países exitosos tienen un sistema basado en IBE y ganancias. O impuesto a las ventas y ganancias. Esa es la verdad del mundo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es eliminar todo el resto de los impuestos y concentrarnos en impuestos un poco más racionales. Entonces, la Argentina lo que necesita es una reforma integral que reduzca lo que llama el esfuerzo fiscal, lo que le cuesta al argentino hacer frente a la presión fiscal. Está bien. Pero a ver, uno dice, la verdad, no puedo más. No puedo pagar tanto impuesto. Es más, los exportadores tienen que pagar impuestos, los importadores lo mismo, el campo, todos, todos tenemos que pagar más o menos impuestos. Lo cierto es que la capacidad no da para más. Entonces, ¿hay un panorama de retirar impuestos o todo lo contrario? ¿Mantenerlo o sumar algún otro más? Mira, si yo tengo que guiarme por lo que Javier toda su vida pensó y dijo, yo diría, en cualquier momento tiene que empezar una baja de impuestos. Las declaraciones públicas de algunos ministros, Caputo y demás, dicen que el año que viene se empezaría a pensar en una reforma tributaria. A mí me encantaría que si realmente lo tienen pensado para el año que viene, ya lo anuncian porque eso daría certidumbre y seguridad jurídica. Ahora, si vemos los hechos solamente, hasta ahora no pasó nada de eso. Y, de hecho, tenemos, por ejemplo, vamos al paquete fiscal dentro de la ley bases. Entonces, como bien vos dijiste, aumenta el impuesto a las ganancias porque lo extiende a gente que hoy no paga. Pero, ¿para sacar el impuesto tiene que pasar por el Congreso o no? Muchas cosas sí, algunas no. Por eso. Pero, de vuelta, ganancias, se podría decir que lo está subiendo. Acá hablan de reversión de impuestos a las ganancias. Bienes personales, por ejemplo, no lo eliminan. Es un impuesto súper nocivo. Existe en 6, 7 países del mundo. ¿Perdón? No, es que lo aumenta. Por eso, lo aumenta primero, lo baja después. Pero lo que hace, seguro, seguro, es mantenerlo hasta el final del mandato. En el nuevo impuesto a las ganancias que se va a llamar sobre los ingresos personales, si bien es verdad que lo va a pagar más gente, pero el contribuyente que va a entrar en el primer corte va a pagar mucho menos de lo que pagaría con el sistema anterior. Porque en el sistema anterior, automáticamente, te pasaban el 35% y verás un 5. O sea, es como usted decía, van a pagar menos impuesto, más personas. Eso sería lógico, digamos. Quizás el timing no es el mejor, pero el impuesto va en orden de un sistema más progresivo. Yo creo que eso es correcto. No sé si el mejor no es el timing, porque realmente no había muchas opciones tampoco de no... O sea, el Estado necesita plata, ¿cierto? Y este impuesto, creo que quizás lo único... Mercado de rápido y mucho. Creo que quizás lo único malo, entre comillas, de todo esto, es que Javier mismo votó en su momento a favor de la baja. Javier tendría que haber dicho, mirá, yo estoy preocupado con esto, para el próximo gobierno es un problema, aunque hubiera perdido, hubiera sido más lógico que voten contra. Es incoherente que haya motorizado una reversión de ganancias cuando él la votó. Ese es el punto, digamos. A ver, hablamos de impuestos nacionales, pero también hay impuestos locales. Y además el tema de los combustibles. Mirá, vamos a ver un mapa. En realidad, sí, es un mapa con algunos de los valores, de acuerdo a los municipios, ¿no? Bueno, acá tienen justamente el mapa, depende cada uno de los distritos, y obviamente en porcentual sobre el precio del litro de combustible líquido. Tasa vial, es esto. Más azul, es un poco más, más o menos, un 2,5. Los más claritos, en todo caso, es justamente entre 1,9 y 1,4, dependerá también la tasa que tengan en cada uno de los municipios. Quiere decir que si voy a Villanera está la nafta más barata que, por ejemplo, no sé, en Moreno. Sí, por ejemplo. Está mucho más barata que en Moreno. Ahí la clave está, me parece a mí, en cuándo se aumentó esa tasa municipal. Porque en el último tiempo, varias intendencias le pidieron a los consejos deliberantes que la suban. ¿Me explico? O sea, que esa cifra que vemos ahora, quizás es más fuerte si ves cuánto era hacia dos meses. Tal cual. Bueno, y con este tema, quedate Martín, que queremos dar tu aporte también respecto a este tema. Porque cada vez que vas a cargar combustible, es un cachetazo al bolsillo y a vos también. Cristian Balbo está con el tema. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Mariano. Durante la tarde de hoy estuvimos recorriendo, haciendo un relevamiento por el Conurbano Primera y Segunda Sección. Ustedes tienen el mapa ahí, ¿no? Con aumentos dependiendo del municipio, con esta tasa municipal que va del 0,5% y hasta el 2,5%. ¿Ustedes son de ver las pizarras en las estaciones de servicio cuando se acercan? Sí, claro, sí, sí. ¿Prestan atención? Bueno, perfecto. Por ejemplo, miren, estamos en Ituizangó a la vera del acceso a esto. Vamos a acercarnos a esta pizarra. Para calculadora en mano, para tomar conciencia de la diferencia. En Palermo, muy cerquita donde están ustedes, el litro de super está 857 pesos. Hagamos, 45 litros. Cristian, en la misma compañía donde está vos, ahí en Shell. De la misma bandera. Bien. Exactamente. Porque en YPF, perdóname, porque en YPF está 8,37. Está un poquito más barato. En la super, el litro de super. Exactamente, dependiendo de la bandera, está un poquito más cara, un poquito más barata, pero acá hablamos de otra cuestión, que tiene que ver con el impuesto municipal. Sí. En la misma bandera, en Palermo, donde están ustedes ahora, por 45 litros, tomen nota, 38.565 pesos llenar el tanque. Acá, en el conurbano, en la zona oeste, 958 pesos el litro de super, por 45, me da 43.110 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, mirá la diferencia, a media hora de viaje de la ciudad hasta Ituizangó, estamos hablando de 5.000 pesos de diferencia. Pero además lo importante es que por cada litro estamos pagando 100 pesos más. Claro. 857 en Palermo, 958 aquí, en el conurbano, en la zona oeste. Pero pará, hace un ejercicio, vos venís por la autopista oeste, saliste de Capital, ponele. Sí. En Morón, no tenés a Sabial, porque Morón figura acá que no cobra. Es decir que te conviene cargar en las estaciones de Morón y no llegar a Ituizangó. O en San Miguel, 3 de febrero, San Martín, Morón. O en 3 de febrero, San Martín, claro, te conviene cargar ahí. 3 de febrero la bajó hace poco justamente pensando esto. O mejor dicho, no se plegó a esa estrategia pensando en lo que vos decís. Porque no es solamente una cuestión de combustible, también tiene que ver el consumo. Ahí, por ejemplo, vas a cargar nafta, te compras un café, pasas por un kiosco, un puesto de diario. Tiene un montón de cuestiones que van con la actividad. Digo, hay muchas estaciones de servicio que cerca de la General Paz te cuentan que uno de los negocios más redituales es ese. No, pero qué incoherencia esto, ¿no? Oiga, Martín. No, no, lo que digo es una manera muy gráfica y muy clara para la gente que no sabe de impuestos de entender lo que es la competencia fiscal. Claro. Esto igual está todo mal, pero sirve para entender que si vos tenés en diferentes territorios impuestos diferentes, la gente va a ir eligiendo vivir en esos lugares. En este caso sería cargar nafta. Es decir, yo voy a cargar nafta en el lugar donde no me cobren una sobretasa. El día de mañana, si yo empiezo a tener competencia fiscal entre las provincias, que son las cosas que en algún momento Argentina debería tener. Argentina es un país federal, como Suiza, como Estados Unidos, como España, pero tiene un sistema tributario básicamente unitario, donde el principal recaudador es el Estado Nacional y después divide, como si fuera amo y señor, y ejerce una especie de soberanía sobre las provincias. El resto de los países... Javier, Mariano. El resto de los países federales, la mayor recaudación sea a nivel estatal o provincial, y el Estado Nacional recauda poquito, porque necesita poquito. Claro. ¿Cristian? Sí, estuvimos hablando con los referentes de las cámaras de estaciones de servicio aquí en la provincia de Buenos Aires, y desde su punto de vista, el cobro de esta tasa municipal es inconstitucional. Por otro lado, en algunos municipios descubrimos, mirando, porque esto tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante, que en algunos casos, la tasa, en este municipio, por ejemplo, cobran 2,5% de la zona oeste, figura como tasa de servicio de protección ambiental. Vos fijate, vos pagás 100 pesos más por litros para proteger el medio ambiente. En otros casos figura como tasa vial. Esto tiene que ver con repavimentar algunas calles. De acuerdo al municipio, han disfrazado la tasa de tal manera que figura con estos ítems que les acabo de mencionar. Guarda atrás. Yo me quedé pensando en lo siguiente. Me voy a poner en abogado del diablo. Si vos no le girás el dinero desde la Casa Rosada a Kicillof, y Kicillof no puede girarle la coparticipación a los intendentes, ¿a dónde van a meter mano los intendentes si no meten en impuestos como esto? En mobiliario. No, a ver. ¿Cómo acentas? En impuestos inmobiliarios, en impuestos... Bueno, por eso, pero digo... Igual hay un punto que marcás que es correcto, que es el sistema tributario no debería politizarse. Y la forma de resolverlo es que haya competencia entre los estados provinciales y que cada persona pueda decidir dónde vivir. Lo más probable es que provincias con menos crimen o más agradables o con más estabilidad en general puedan cobrar impuestos más altos. La gente los paga igual para vivir ahí. Y provincias un poco más complejas en su realidad diaria tienen que cobrar impuestos más bajos para poder competir. Es lo que pasa de vuelta a Estados Unidos. Es lo que pasa en España. Vos te mudás a España y de pronto Cataluña te cobra un impuesto, lo que sea a bienes personales, del 2.4%, uno de los más altos del mundo. Madrid no te cobra impuesto a los bienes personales. Cero impuesto a patrimonio. Ahora, ¿quién recauda más? Madrid. Ahora, Cristian, poca gente cargando combustible a esta hora, ¿no? Excelente poder de observación, Javier, porque hemos notado eso. No solamente en este horario, durante todo el día. Y hemos visto menor cantidad de vehículos transitando por las autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Es evidente que por el valor de combustible, hoy llenar el tanque te puede costar 50.000 pesos o más. Mucha gente ha dejado de utilizar el vehículo o hacen pool, o en un vehículo van varias personas para dirigirse a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hemos notado es que muchos ciudadanos del conurbano deciden igual cargar en su localidad porque dicen, me tengo que ir a la Ciudad de Buenos Aires a cargar y tengo que pagar el peaje, más la distancia, no me conviene. A no ser que tenga que ir a la ciudad a cargar combustibles. Si yo tengo que ir a la ciudad por X motivo, sí busco la oportunidad de poder cargar y me estoy ahorrando estos 5.000 pesos. Pero si vos no tenés necesidad de ir a la Ciudad de Buenos Aires, muchos prefieren, sobre todo en el segundo cordón del conurbano, seguir cargando en su localidad, abonando esta tasa municipal, que va, repetimos, hasta el 2,5%. Aunque hay municipios, ustedes lo veían recién, ¿no? San Martín, 3 de febrero en el mapa, Esteban Echeverría en la zona sur, que no cobran esta tasa, pero lo que estamos sí notando es que a medida que vos estás alejando de la General Paz, la tasa va aumentando, llegando al segundo cordón a tener que pagar 2,5%. Me fijé también en el ticket, en la factura, no figura el detalle de la tasa, figura impuestos. Ah, no está ahí, no está incluido ahí. No figura el detalle, no está incluido ahí, pero bueno. Y el automovilista, bueno, toma conciencia de esto cuando nos acercamos nosotros para consultarle y se dan cuenta de que están pagando un poco más caro el combustible. Estamos empezando a hacer ahora en la gimnasia de empezar a ver las pizarras. Claro, la pasada, cuando vos ves la pizarra y cargás y después pasás por otro lado y decís, ¿cómo puede ser? A ver, a 10 cuadras de distancia, el valor es distinto en la misma compañía. Estoy en otro municipio, pero ¿tendrá algo que ver? Sí, tiene que ver. Y si me permitís dos comentarios por lo que estaban diciendo recién. Primero, está muy bueno que la gente tome en cuenta el impuesto a la hora de su decisión de consumo. No cargo acá, cargo allá, porque hay un impuesto y está bueno que la gente sepa. Y segundo, una de las cosas buenas que sí está haciendo o intentando hacer el gobierno actual, para que no sean todas pálidas tampoco, es tratar de que los impuestos tengan más visibilidad. Porque la realidad es que los impuestos son de los tipos. Directos que simples. O sea, vos pagás el impuesto a la ganancia, vos sabés lo que pagás. Bienes personales, vos sabés lo que pagás. Impuestos indirectos, que están más vinculados al consumo, vos no tenés idea de lo que estás pagando. Y más cuando la tasa es tan chiquitita. Totalmente. Porque no te das cuenta del 1%, del 2%. Vamos a que hablemos horas y horas. Cristian, te agradecemos. Gracias por la contacta. A ver. Sí. ¿Qué? No, el último detalle les digo, porque estuve estudiándolo a fondo. Imagínense, 8.57 en Palermo, 9.58 acá. La Premium, 1.181 acá. Está 1.066 en Palermo. Fíjense la diferencia. Más de 100 pesos. 120. Y la Diesel también Premium, acá está 1.206. Y allá está 1.100. Es decir, la diferencia es de 100 pesos. Es mucho dinero. ¿Qué te parece? Es lo que vos cargas, 100 pesitos de diferencia. Es un sabueso, Cristian. Es un estudioso de la materia. Muy bien, Cristian. Abrazo grande. Hasta luego. Y gracias, Martín. Un placer. Gracias por haber venido. Interesante, está para hablar horas y horas. Cuando quieran, bueno. Muy amable. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ir al cierre, pero Gonzalo tiene dos peleas. En el oficialismo y en una de las oposiciones al oficialismo, ¿no? Sí, la verdad que se podemos decir lunes de peleas. ¿Dónde es de peleas? ¿Por qué espacio quiere empezar? Empecemos por la cámpora. Bueno. Dale. Tenemos el audio del ministro de la comunidad, Andrés El Cuervo Larroque, para empezar. Porque Larroque sorprendió a propios y extraños con esta declaración. A ver. Esos auditores eternos, ¿no? De la acción política que nunca se mide en un proceso electoral. Parece que quieren enseñarle a todo el mundo a hacer política. A ver, lo que estaba haciendo acá era criticar a quienes le reprochaban al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof. Sí. Cómo estaba intentando, con algunos movimientos, posicionarse por encima de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que Larroque ya está enfrentada abiertamente con la conducción de la cámpora. Incluso lo criticó públicamente y su organización se empezó a despegar de la cámpora ya en el 2022. Pero quien salió con los tapones de punta a responderle es el senador nacional Mariano Recalde, que también lo hizo en una radio. No sé si tenemos el corte. Bueno, ¿qué fue lo que dijo? Palabras más, palabras menos. Obviamente que las discusiones internas son más saludables que salir a dar un discurso, pero apuntó directamente a Larroque a decir, no entiendo cuando el cuervo Larroque dice que hay un compañero que anda en una cosa rara. Pensé que hablaba de Guillermo Moreno, que es el que cuestiona a Axel todo el tiempo. Y además agregó que jamás vio a un compañero criticar a otro, como estaban haciendo con Axel, por, digamos, medirlo por la misma manera de lo que está diciendo Cristina. Textualmente dijo que nunca vio un compañero del kirchnerismo cuestionar a Axel, pero advirtió que el que cuestiona a Cristina, y acá está la advertencia que hace recalde, anda en algo rarísimo. Se empezó a la tira fuerte ahí. Entre ellos. Entre ellos. Y la libertad, ¿qué pasa ahí? Bueno, ¿se acuerdan de lo que pasó la semana pasada con la comisión de juicio político? La decisión de Sago de seguir con la presidencia, que ese espacio lo presida Marcela Pagano, que terminó en la salida de Sago como jefe de bloque. Sí. Esto, el jueves va a ser el día de esta cuestión. ¿Por qué? Porque no pueden dar marcha atrás con lo que se decidió en esa comisión, con esa votación, porque le generaría un problema un poco más grande a la libertad avanza. Salvo... No. En esa comisión van a intentar que Marcela Pagano renuncie a la presidencia. Salvo que Pagano sigue estando como presidenta de la comisión. Sí. No pueden decretar que sea como quería hacer al principio Martín Nenén, decir que no tenía validez. La votación tuvo validez y ahora Pagano, si quiere terminar con esta interna que se generó, le van a pedir desde la conducción de la libertad avanza que dé un paso adelante de esa presidencia. ¿Al costado? Claro. ¿Al costado? Acá ve antes de salir, en todo caso. Exactamente. Que diga bueno... ¿Pero quiere ella? Hasta acá llegue... Esa es la gran pregunta. Ah, bien. Hasta ahora no hay una respuesta formal. Por eso digo que Pagano tiene la llave para terminar la interna que se desató en el oficialismo. De hecho, Salvo se armó un bloque propio. ¿Eh? Salvo se armó un bloque propio del MID, que lo habíamos dicho acá, el partido del abuelo del gobernador de Entre Ríos. Exacto. Pero Figerio, el cual está conformado por él y dos diputados más. Bien. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, señor. Hasta mañana, ¿no? Mañana a las... ¿Me llevo el 6 de 7 de MID? Ah, es tuyo. Perdón. Guarda con lo que puede ver ahí, ¿eh? No, no. Ya lo ve ahí. No, no tiene nada. ¿Cómo que no? No tiene nada. Ya se lo revisé y no tiene nada. Ah, bien. Bueno, hasta mañana. Sí, se quedan con Maxi en la continuidad informativa. Bueno, que tengan un gran martes, recordá, lo que te decimos siempre, Mariano. Ay, la frase. Dale, la frase. Lo que te pasa a vos, nos pasa a nosotros también. Chau, te voy a ver. Chau, te voy a ver. Chau, te voy a ver.